¿Cómo podemos hacer la agenda de México para el G20? Cuando empezamos a construir la agenda de México para el G20, uno de los temas que llamaba la atención, uno de los temas que se estimaban importantes, era cómo podíamos hacerle frente a contingencias climáticas que son cada vez más usuales y que gravitan sobre el presupuesto de los países. México tiene, como tiene Colombia, como tiene Japón, experiencia basta en cómo hacerles frente. México ofrece un modelo interesante para supervisar y para administrar estos riesgos, un modelo que descansa primero en un presupuesto flexible, segundo, en un mecanismo a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales, que ha venido a funcionar muy bien y que cubre por la vía de un fondo contingencias que se dan a buena parte de nuestras instalaciones públicas. México también es un mecanismo que, dentro del Fonden, cubre sus riesgos por la vía de una utilización amplia de los seguros, ofrece financiamiento a nivel subnacional para hacer frente a los retos de reconstrucción que una contingencia climática traen consigo. Pero por lo que es interesante desde la óptica del G20, es que este interés de México, esta experiencia de México y esta necesidad que tiene México en materia de administrar sus riesgos, es una necesidad compartida. Son varios los países que querrían saber más de este tema. Eso implica que al incluirse en la agenda del G20, son muchos los líderes que le prestan atención y que puede hacerse en México llegar de la experiencia de instancias tan importantes como el Banco Mundial o la OSD para acoger mejores prácticas y experiencias exitosas. Y permite un entregable muy concreto. Que en este caso es una publicación que recoge la experiencia de 15 países del G20, como dijo el presidente Selig, países desarrollados, países en riesgo de desarrollo, y que permite que un tema que es complejo y que es importante, se vuelva un tema cotidiano en el arsenal de las políticas públicas de los países. De eso se trata el proceso del G20. De por la vía del diálogo, reconocer qué temas son importantes, por la vía del diálogo, considerar cuáles son buenas formas de hacerles frente, por la vía de la mejor práctica, poner a disposición de los países G20 y no G20, documentos que sean relevantes para la construcción de políticas. En síntesis, el G20 funciona como mecanismo, en el G20 se entregan documentos de experiencias concretas, el G20 suma lo mejor que podemos aportar los países de las multilaterales y esta publicación es un ejemplo de eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.